Decenas de infantes disfrazados de ángeles y otros de arcángeles encabezaron la procesión de la imagen de María Auxiliadora, mientras que en los hogares del recorrido se encontraban adornados con flores de sacuanjuches y cuadros de la fiel acompañante del padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco. La humildad de María, en este caso, como auxiliadora, se relaciona al mes de mayo, en Nicaragua y conaflor que predomina en la época, que es elaborada en sartas, adornan el altar con flores de mayito que desprende olores que hasta los franceses desearían guardarlo, así lo indica Luz Paniagua. Lindas y propias, propias del momento, porque la mayor floración del mayito a de donde viene su nombre es en mayo. Así es que para la Virgen Auxiliadora, amor y flores de mayo. Según datos, los padres salesianos llegaron a la comunidad indígena de Monimbó hace 90 años, tiempo que se ha celebrado a la Virgen Auxiliadora. Su intersección ante Dios para favorecer a sus hijos e hijas es incondicional. Cuando se tiene fe, hasta problemas legales se han ayudado a resolver, así lo explica Argelia Sandino. Le dije, ve, vos sos mujer, solidarizate conmigo, y no vas a creer que me saqué la imagen que estaban rifando. Me la saqué, eso para mí es una señal como diciendo, sí, contá conmigo. Así que mi fe con ella es inclaudicable y hasta el último momento. Son jóvenes que cargan la imagen de María Auxiliadora durante la procesión, que recorre más de 10 kilómetros por las calles de la ciudad de las Flores, y en donde se reza el Santo Rosario, y otros van sonando los amores, anunciando que Masaya está de fiesta de amor y paz. La procesión concluye en la parroquia San Sebastián, que se encuentra contigo el Colegio Salesiano de Masaya, en la comunidad indígena de Monimbó, y en los hogares de las familias mantiene la imagen de María Auxiliadora, en cuadros antiguos y actuales, y otros que con una vela encendida anuncian su amor y fe viva en la Madre de Jesús. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Pañagua.